Buenas gente, hoy volvemos a Piso de la Matanza en cooperativo con Anshu. Hola. Vamos a jugar el mapa Stronghold en dificultad normal a 10 oleadas más el combate final contra el Patriarch. Como siempre voy a comenzar las primeras oleadas con Berserker. Ahí está. Primeras oleadas con Berserker, mapa bastante bien iluminado por lo que parece. Y con mucho recoveco, mucho pasillo. Me está gustando. Nos cepillamos a estos capullos. Sí, mucho recoveco y mucho pasillo. Y aquí se ve perfectamente. Ahí estamos. Todos ahí quincecitos y esperando. Perfecto. Muy bien. Queda uno. Ahí está. Vamos a vender el hacha y la katana para su sitio. Pues mucho pasillo, me gusta. Esto ya es un poquito más oscuro. Con puertas y... No, definitivamente esta parte no me gusta. Está chulo la parte del castillo. Está chula. Bueno, esto ya tiene que ser la defensa definitiva, esta torre. A ver quién viene a buscarte aquí arriba. Porque entiendo que por aquí no podrán escalar. Todo lo que venga tiene que subir por aquí. Ahora es cuando te caen del cielo. Verás. Ya los he visto spawnear en techos. Sin ningún tipo de agujero de ventilación y así. Pero lo dicho. Para alguna oleada complicada. Nos vamos a un torreón. Y que vengan. Vale, esto está defendido. Ahí está. Pasillos estrechos es lo mío. Al menos con esta clase. Al menos aquí los vamos a... A ver llegar. Y es que ya no te digo. Míralos. Pillines. No son deis de milínicos. Aseguraos de que esté bien cuando volváis. Y este tío saltando por la muralla. O no. O lo he visto yo mal. Igual lo he visto yo mal. Sí. Ir acercando. No os preocupéis. Aquí a trincherarse con una escopeta. Y venga, cadáveres. Acumulando cadáveres. ¿Dónde vas? Ahí está. Y un pasillito de los que me gustan a mí. Úsala bien. El buen pasillito. A ver, realmente tendríamos una entrada, dos entradas. No hay más. O sea, aquí ya estaríamos cubriendo todo absolutamente. Es la araña. Las arañas. Aquí os espero. Cabrales. No dejéis de buscarme. Una invisible. Otra invisible. Como podéis apreciar, no son muy invisibles, que digamos. Al menos si estamos esperando. Hostia. Estamos esperando. Cuando si nos pillan una zona así medio oscura o en movimiento, con prisa. Pues igual nos hacen el lío. Vale. Sabía yo que había una sirena por aquí. Vamos allá a la tienda. De hecho, ya casi voy a cambiarme a apoyo. Que luego me lío. O no me acuerda y la hacemos buena. Solo podemos cambiar de clase una vez por asalto. Reparamos aquí. Vendemos aquí. Y compramos las dos escopetas. Y que vengan. Aquí les esperamos. Bueno, esta puerta está cerrada. Así que tenemos este pasillo. Nos incorpora también un compañero. El buen pasillo. Bueno, por aquí ya hay varias entradas. Así que voy a cubrir aquí. Ahí está. Nuevo cargador. Dame un segundo. Ahí está. Venía la invisible a lo guarrete. Y esa sirena que no se nos olvide tampoco. ¿Dónde vas? Que no sois tan invisibles. Desde aquí se pueden cubrir todas las zonas. Vale. Ya se empieza a animar la partida. Y tanto que se anima. Hostia, viene una sirena por aquí. Ya no. Ya no. Cuatro enemigos que quedan. Que fiarse es el primer paso de fracasar la misión. Uy, aquí desde arriba casi nos van a llover. Sí, míralos. A ver, hombre. Yo cubro yo este pasillo. Bueno, al final nos hemos separado. Pero voy a quedarme yo con este individuo. A intentar cubrirle la espalda. Ahí está. Ahí está. Vale, por ahí parece que lo tienen controlado. Ha sido demasiado parece que se ha caído. Bueno, se ha caído. Ese se ha ido directamente. Sí, venid con papi. Toma, escopetita en la cara. Le hacemos una nueva cara. Y ahora vamos a despejar. Y vamos tirando para el mercado. También. Si se complica será post. ¿Qué coño? Sombras de araña. Vale, lo tengo bien cubierto. Vale. Vale. Puedes echar un ojo de vez en cuando. Definitivamente no es mal sitio esto. Lo que me desconcierta es poder ver las sombras de las arañas a través del techo. ¿Dónde están saltando? ¿Dónde están saltando? Bien, 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 bien. Maravilloso. No sé cuántas sirenas se han juntado ahí. Pero me han hecho toda la trama. Tampoco pinta bien para mí. Me han hecho toda la trama. En serio. Pero bueno, ya no queda nada. Quedan veintipico. ¡Hostia! El buen cohetito. A la que se juntan un par de sirenas te hacen ahí el lío todo. Bueno, me reconforta ver que he sido el único que ha caído. Aunque hay dos que están cerquita. Dos enemigos más. ¡Tengo un cargador! ¡Dame un segundo! Son armas. Ya sabes qué hacer con ellas. ¡Coño! ¿Y lo que viene dentro qué? Muy bien. Podemos hacerlo. Podemos defender esta pequeña zona. Todo lo que entra parece que va a ir por ahí. La puerta no la están atacando. Y por aquí se escucha ruido. Pero no veo ya mucha... Mucha historia. ¡Cuidado conmigo! Tiene una sirena. Tengo que recargar. Y adiós. ¿Cómo va el tema ahí? Parece que lo tenéis controlado. No sé quién está defendiendo arriba ahora que lo pienso. Nadie. Genial. Es que no ves que estoy recargando. Ahí estamos. Me acabo de hacer toda la trama. Ahí está, cabrona. Y ahora falta hacerle la trama a todos los que vengan. 30 enemigos. Menos todavía. Por aquí nadie. Aguantad un poco. Estoy recargando. Por aquí nadie. No veo nadie. Vamos a decirles que vamos a la mercader. Vamos a la mercader. Fue aquí donde... Mi muerte terrible. Bueno, pues si alguien intenta atravesar la casa... Encontrará el cañón de mi escopeta. No, no, no. No, no, no. Hostia. ¿Cómo te la pueden liar en un momento? Los gordos estos. Vamos mejor a juntarnos con nuestros compis. Si llego vivo. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Nos querían liar toda la trama, pero no se lo hemos permitido. Es la hora de dar recortar. No, no. No, no. Estoy lista y a la espera. Ojo con donde vas. ¡Cubridme! Estoy recargando. Es la hora de dar recortada. He escuchado por ahí a una sirena Y ahora una motosierra ¡Hombre! ¡Amigo! ¿Qué tal? ¡Ven, ven! Vale, tenemos a uno con una ballesta Con buena puntería Tiene si subir, si bajar No es mal sitio Los que pasan por arriba Los vemos Tenemos aquí un gran millón Mejor me pongo aquí Y ya veis que nos la pueden liar Trato de curar No de hacerte cosillas Me cure yo ¡Gracias! ¡Están muertos! личos ¡Gracias! ¡Están muertos! ¡Están muertos! Fuerda Bueno, yo ahora mismo no veo gran cosa, la verdad A ver, me acabo de curar La verdad me he quedado vendidísimo Madre mía Te han matado Muy fuerte, sí ¡Hostia! Venga, hombre Es lo que me faltaba Matado por un Cloth de mierda Voy a subir a la cima Buenas Vale, vale Aún no está todo perdido He llegado a la cima del torreón Solo es aguantar Eso es una puta Joder Muere, 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 muere Muere, 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 cabrón Joder Ha ido de a poco Listo Última oportunidad Uh Gastad el dinero mientras lo tengáis Eh No sé qué problema tiene el juego conmigo Pero intenta que me suicide Saltando abajo Creo que fue una mala idea Subirse aquí a esta torre No sé yo el tiempo que voy a tener para comprar Muy buena, viejo ¿Y qué toca ahora? El Patriarch Ya No, todavía Queda una A ver si llego Por los pelos Aquí hay dinero Que alguien lo coja ¿Eh? Pues no Me equivoco Vale Vamos a calmarnos Pero no tengo ni puñetera idea de dónde está este tío Dios mío Dios mío Tranquilizado A ver es un buen sitio este para esconderse Vente por aquí Sergio Si nos matan Muramos juntos Qué cursi Necesitamos los tres Bueno, cuatro Que anda por aquí otro Anda por ahí fuera A ver Le han dado para el pelo Estamos todos en estas escaleras Estamos todos en estas escaleras Así que Por aquí tiene que pasar Sí o sí Hasta ahí Vamos, vamos, vamos Arrodíllate cabrón Vale Quedémonos en esta sala Ahí está Quedémonos en esta sala Un momento Nuevo cargador ¡Súbreme! ¡Estoy recargando! Nuevo cargador ¡Dadme un segundo! ¡Súbreme! 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 Estamos en tensión Puede aparecer Puede aparecer por cualquier lado Literal Vamos hasta el torreón este, Sergio Hasta aquí ¿Dónde estoy yo? Me lo imaginaba yo Oh, oh Déjeme Vale Cabrón No No haga eso Ahí está Tome mi dinero En fin Esperamos que os haya gustado el mapa Y nos vemos en el siguiente Adiós